La prensa italiana afirma que James Rodríguez es uno de los objetivos de la Juventus para la próxima temporada, sin embargo el equipo italiano quiere ser respetuoso y no entrometerse en la operación entre Bayern y el colombiano. Los bávaros tienen la primera opción de compra por 42 millones de euros, pero en la directiva hay dudas. Calcio Mercato recoge las declaraciones de Hassan Salihamidzik, director deportivo del Bayern, en las que da todo su apoyo a Nico Kovac para que continúe en el banco del equipo bávaro, algo que aceleraría la salida del colombiano. El entrenador tiene mi apoyo total, los hechos hablan por él y tiene un contrato hasta el 2021, afirmó el Bosnio. James Rodríguez no estaría cómodo con Nico Kovac y de llegar a ratificar la directiva del Bayern al croata alemán como entrenador la próxima temporada, el colombiano buscaría una salida. El futuro de James Rodríguez se podría definir hasta el 15 de junio, la directiva del Bayern y el colombiano buscan que sea antes de Copa América, pero la duda en la directiva podrían demorar la decisión. Asterisco. Mientras se define su futuro, James Rodríguez sigue entrenando con el grupo para ponerse a punto en este final de temporada. El colombiano busca ser protagonista en la última fecha de la Bundesliga y en la final de Copa de Alemania, para sumar dos títulos más a su carrera, Let's Blockade es guay.